que habido mis amigos de youtube bueno si están buscando remedio para el pasmo para el viento están en el lugar correcto saben que es el pasmo que es el viento bueno el pasmo viene siendo cuando ustedes se golpean tienen un golpe y eso se les inflama bueno ya se viene siendo un pasmo o conocido como viento también los que dan los dolores en la espalda que también se conoce como viento o pasmo así que en esta ocasión yo les voy a enseñar una planta medicinal que sirve para todo eso para que les baje la inflamación y a la vez ustedes se mejoren rápidamente pero antes de eso los invito a que se suscriban a mi canal de youtube activen la campanita de notificaciones y denle like a este vídeo y bla 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 ya sin hablar tanta la duría voy de una vez al vídeo bueno la planta que sirve para el pasmo es esta que tengo yo aquí conocía como artamisa la cual tiene sus hojas así tiene sus hojas y se va desprendiendo de un bejuco que sale directamente desde la tierra si usted quiere sembrar una de estas plantas lo único que tiene que hacer es quebrar una ramita de ésta y ponerla en un lugar donde le corra el agua ella pega fácilmente pero yo no la voy a arrancar porque en el último vídeo la arranque las plantas a mi abuela y entonces me dio una correteada con la escoba por ahí se les voy a sacar ese vídeo que de la corretea que me dio así que voy a tratar de no arrancar ninguna hojita entonces las funciones de la artamisa son es oriunda de américa del norte esto sirve para reducir la fiebre dolores de cabeza artrite emoliente y es un suavizante natural por eso le dije que si usted tiene un golpe usted se lo puede poner y también para que le desinflame bueno ahora vamos con el método de preparación ahora sí la puedo arrancar porque yo la voy a preparar para el golpe que tengo en la pierna que tengo un golpe en la pierna en la pata derecha y está un poco inflamado con una ramita así usted se puede hacer el té para que le quite ese pasmo feo que tiene nos vamos al grifo llenamos una ollita así de agua más o menos calculen un vaso calculen un vaso le echamos la ramita de alta misa ahí está si la ollita de aluminio la vamos a hervir no le echen azúcar ni nada a este té vamos a hervirla como por lo menos unos cinco minutos solamente una vez hayan hecho el té lo que vamos a hacer es a proceder a echarlo en la taza entonces cuando está ahí vamos a tratar de aguantar unos cinco minutos para que se enfresque porque no se lo tomen caliente hay varios teques son para beber calientes otros tibios y otros fresco este es para beber fresco así tampoco lo metan a la nevera para beber a temperatura ambiente y se llegó la hora de probar el té señores no tiene mal sabor está súper bueno a pesar de que hay muchas plantas medicinales de que son amargosas miren que no está bueno está bueno voy a tomar más sabe como una chicha pero eso sí no le echen azúcar con una taza de esto es más que suficiente bueno eso ha sido todo mi gente todos los miércoles voy a estar subiendo recetas de plantas medicinales su función es preparación y para qué sirve así que bueno ya los voy dejando suscríbanse a mi canal de youtube este online activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo pero tengo que decir todo todo cuando voy a hacer vídeo bueno nos vemos chao a la orilla